El Hospital San Juan de Dios reporta que para el año 2023 y con referencia al 2022, las enfermedades de transmisión sexual en Sonzón aumentaron un 37%, una cifra que preocupa a las autoridades de salud. De igual manera, desde el hospital local se hace el llamado a la población del municipio a ser conscientes de las implicaciones de una vida sexual sin protección y a que acudan al centro médico en busca de información y acompañamiento por prevención o tratamiento de una enfermedad de transmisión sexual, ITS. Entonces, esos datos que nos arroja estadística que nosotros recopilamos desde consulta externa, desde la sede principal y desde las sedes del Magdalena Medio, tuvimos un incremento del 2022 al 2023 en un 37% de todas las enfermedades de transmisión sexual. Ahí pues incluimos el tema de infecciones por ticomona, clamidia, VIH, hepatitis B y pues las otras globales que contemplamos que las generan. Son varios, pero podemos enumerar globalmente el tema de la promiscuidad, el tema de iniciar relaciones sexuales a temprana edad, el tema de no tener un juicio en el estilo de vida, por ejemplo, el consumo de drogas psicoactivas, el licor que en algún momento nos hace perder como el juicio y el tema de la protección cuando vamos a tener encuentros sexuales. Según las cifras que presenta el hospital local, el número de infecciones de transmisión sexual aumentaron durante el año 2023 y este año 2024 podría suceder lo mismo si los habitantes del municipio no crean conciencia del autocuidado. En general, infecciones de transmisión sexual, localizamos más o menos ocho microorganismos que nos las pueden generar. Los síntomas pueden ser inespecíficos, desde lesiones en partes genitales hasta síntomas muy generalizados como fiebres frecuentes, sarpullidos en la piel, dolores de cabeza que no ceden. Entonces son síntomas muy inespecíficos que normalmente abordamos desde consulta externa y allí es donde hacemos un enfoque, determinamos qué exámenes vamos a tomar y podemos hacer un diagnóstico. Estilos de vida muy juiciosos, eso depende de cada uno, el autocuidado, tenemos vacunación, las vacunas para el virus de la hepatitis B, el virus del papiloma humano y el método más eficaz y puntualmente en las relaciones sexuales, cuidarse con preservativo en cualquier encuentro sexual. Otro factor determinante es la educación. Hablar de sexualidad en los hogares, en las instituciones y con el profesional en salud puede ayudar a mitigar los factores de riesgo. Tengo que tener en cuenta que desde que comienzan una vida educativa, desde que están en un preescolar, primero, segundo, hablarles mucho del autocuidado, del respeto por las partes íntimas propias, de los compañeros, siempre ser honestos, nombrar las partes del cuerpo como se llama, no adornar absolutamente nada, porque aunque eso también nos ayuda mucho a verbalizar si en algún momento se presenta un abuso sexual infantil, también les da hechos más conciencia sobre cómo deben de referirse ante el respeto de las partes íntimas, de los compañeros, de saber que el autocuidado, que es mi cuerpo, que lo protejo, como dicen que el cuerpo es el templo. Entonces es muy importante que desde que comienzan preescolar los concienticemos acerca de cómo debemos cuidarnos y cómo podemos cuidar al otro. Estas ITS no solo afectan a un grupo poblacional en específico, señalan desde el hospital que casos de enfermedades de transmisión sexual se ven desde los 12 y hasta los 70 años de edad en el municipio. Muchas veces a la hora de atender un caso nos damos cuenta que educación sexual por ningún lado, no tienen ni idea de planificación familiar, no tienen ni idea de protección y no solamente la protección por un embarazo, sino también la protección por una ITS, que es una enfermedad de transmisión sexual, puede marcar la vida de una persona de manera negativa, entonces sí es muy importante no tanto sentarnos a hablar con los hijos o con los niños, sino con los padres de familia. Siento que también hay que ayudarlos, orientarlos cómo llegarles a los hijos, cómo hablarles de eso sin que pueda de pronto ser un tabú o pueda volverse un estigma, sino quitar todas esas barreras de comunicación. Yo siento que eso es un reto que tenemos, tanto los profesionales como los mismos docentes. Desde el Hospital San Juan de Dios invitan a los habitantes del municipio a acudir a la institución a apoyarse en los especialistas, tanto en temas de educación y prevención como tratamiento de la enfermedad. En salud tiene más impacto la parte preventiva que cuando ya está el daño establecido. El hospital tiene todos sus programas de promoción y prevención donde hacemos todo eso, donde aconsejamos al paciente individualmente o a su grupo familiar o consejería de pareja donde perdemos como el estigma, o sea realmente estamos en una época donde cualquier enfermedad es prevenible y todas las enfermedades dentro de todas las EPS tienen un tratamiento muy orientado. Los programas en nuestra institución desde el área de promoción y prevención, como son los programas de adultez y juventud donde el paciente puede venir a hacer un chequeo general de su salud, donde pedimos para clínicos conforme a la edad del paciente y a sus relatos. Si un paciente nos habla de una vida sexual con conductas riesgosas, entonces vamos a pedir un panel de paraclínicos que nos van a permitir identificar si tiene alguna infección de transmisión sexual. También en los programas de consulta externa, si el paciente de pronto no quiere puntualizarse o quiere que sea algo pues como muy privado, aunque siempre somos personas muy discretas con eso, está dentro de nuestra profesión, en consulta externa si el paciente tiene un síntoma que lo esté preocupando puntualmente de su vida sexual, pues desde allí hacemos una horda y pedimos los paraclínicos. Además de las preocupantes cifras que ha presentado el hospital ante el aumento de las ITS en Sonzón, se reconoce igualmente que existen unas cifras de subregistro. La invitación es al autocuidado y acudir a los servicios del hospital.